Y seguimos con más información, también pasamos a una noticia lamentable porque se trata de que están afectando a los niños, están afectando a los estudiantes con este tipo de acciones totalmente negativas. Un saqueo, el robo a una escuela en la aldea Buenavista, les han arrebatado las computadoras estos implementos tan necesarios para la educación en la actualidad. Esto ha sucedido en Chimaltenango, en una escuela de este departamento. Nos comunicamos con nuestro compañero Samuel Orozco, quien tiene la información al respecto. Adelante, Samuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días televidentes. Desafortunadamente los amigos de lo ajeno no han escatimado ningún esfuerzo para poder hacer de las suyas. Hablamos entonces ahora de un robo, un saqueo que se registra en la escuela oficial urbana mixta de la aldea Buenavista en el departamento de Chimaltenango. En este lugar, en su jornada matutina y vespertina, pues los alumnos ahorita están con mucha perspectiva, igual que los padres de familia. Y la tensión que se vive tomando en cuenta de que se ha indicado que en horas de la madrugada ha habido un robo de al menos ocho o nueve computadoras que servían para que los alumnos hicieran sus prácticas en este sector. Estamos hablando de que ya en este momento los agentes de la Policía Nacional Civil, también desplegados la unidad de robos y atracos, pues se han hecho presentes a este lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes. Se habla de que habría convocatoria para el Ministerio Público, tomando en cuenta de que son recursos públicos. Y aparte de esto, pues ya se ha confirmado que se suspendieron las clases durante este día. Se desconoce mañana cómo va a estar el funcionamiento en la escuelita de la aldea Buenavista. Lamentable lo que ha ocurrido entonces, ya están haciendo todas las investigaciones para dar con él o los responsables que hayan participado en este robo de equipo de cómputo y que lamentablemente viene a disminuir una vez más el tema de la educación porque pues habrá que comprar nuevo equipo o ver si se recupera todo lo que tenga que ocurrir, pues ya será en manos de las autoridades que llevan la investigación a cargo. Mientras tanto, los niños a su casa con sus padres de familia y los vecinos en total descontento por lo que ha ocurrido en este robo de cómputo en la aldea Buenavista. Mientras tanto, yo regreso al estudio principal. Bueno, agradecemos a nuestro compañero Samuel Orozco por esta información. Sin duda alguna, un duro golpe a la educación en el departamento de Chimaltenango con el robo de estas computadoras. Roban aproximadamente, se ha conocido al menos ocho computadoras en esta escuela oficial rural mixta de Buenavista Norte, zona 8 de Chimaltenango. En la noche, sujetos han ingresado violentamente a estas instalaciones abriendo un boquete en la sala de computación y sustrajeron al menos ocho computadoras que hace un mes les había donado una ONG. Imagínense, llevaba apenas un mes de tener estos dispositivos en la escuela. Las maestras informaron que apenas el día de ayer los niños las estrenaron. Buenavista Norte se ha convertido en una zona roja, según lo que comentan los vecinos. Ya han ocurrido asesinatos, asaltos y robos, por lo que los vecinos solicitan atención especial a las autoridades. Según se informó por los medios de la localidad, una madre de familia no identificada por seguridad ha relatado que se han turnado para llevar a los niños y niñas a la escuela para protegerlos por el temor que existe y que se ha apoderado de la población. Así que lamentamos lo que ha sucedido, esperamos que logren recuperar lo que se han robado estas personas sin valores que están afectando de gran manera a los pequeñitos que apenas habían estrenado esas computadoras donadas por una ONG.